No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir, Chad. A ver, weón. A ver, weón. ¿Cómo salgo? Oh, tengo el meo grano, buleado. ¿Qué pasó, weón? Mi ojo... Mi ojo tristes. ¿Por qué me veo así, weón? Mirá, esas canas son más canas que humanos, weón, a esta altura, weón. Estamos de observar. Oh, estoy para acá. Oh, weón, no puede ser, weón. Ya no... Chad, 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 escucho. Chad, es horrible, weón. A ver. ¿De qué, Herkigord?